Los Sobrinos de José desde la entrada del Crest Theater antes de empezar este gran evento recuerda Curvas Peligrosas con la nutricionista Luz María Briseño así es de que la vamos a pasar bien vamos a aprender muchísimo de nutrición pero lo más importante es que vamos a aprender algo para nuestra salud te invitamos con Los Sobrinos de José 104.3 Bienvenidas, bienvenidos Tiene un exceso como de para cualquier tipo de enfermedad de la sangre ya le está cargado de minerales y hasta la gente que no está enferma no puede tomar vinieron desde México a gustar dale, ahora súbelos ahora levántate ahora vuélvelos a bajar el estómago siempre fuerte y ahora pesa ¡Suscríbete al canal!